Ahora, ¿usted tiene teléfono fijo? Sí, desde un teléfono fijo, próximamente existirá la línea... ¡195! La línea 195 le dará la información, usted tiene que hacer la inteligencia, le dirá dónde tiene que ir. Altísima sería la ayuda porque uno ya desde la propia casa puede hacer entonces su solicitud de paz y salvos o de certificados y se evita obviamente la congestión o las filas tan extensas que a veces hay en estos sitios. Aplicar a diferentes trámites, diferentes servicios que los vamos a poder realizar por intermedio de nuestros celulares o por las plataformas que ha dispuesto la administración municipal, hacen que la vida sea más fácil. Por lo general esas actividades siempre se hacen en horario de oficina y pues yo como trabajo, entonces es mucho más fácil ingresar a internet, a la página que están usando y realizar todos los trámites. ¡Gracias!